¿Qué es la televisión de Enrique Guzmán? La cadena imagen televisión les dio donde más les afecta, en el orgullo. Este hombre sin duda alguna es uno de los periodistas con menos amigos en el medio artístico. Y aún así puso como gelatina a toda la familia Guzmán. TV Azteca por su parte consiguió la única entrevista que dio Enrique Guzmán. El cantante lloró y le pidió al universo un consejo, ya que dijo no saber qué hacer con su nieta. Quien ante las cámaras lo señaló como nunca antes. Debido a las dificultades que también tuvo el padre de Frida, Pablo Moctezuma, con Enrique Guzmán. Para ver con qué apellido se quedaba Frida. Ella señaló a Enrique Guzmán por haber sido el ganón. Por lo cual ella también lo señala de quitarle su identidad. Patty Chapoy se volvió tendencia en redes sociales, así como el hashtag Frida Yo Si Te Creo. Un material que resalta mucho de la periodista es que anteriormente Patty Chapoy había dicho que si una niña dice que fue arremetida íntimamente, se le debería de creer y punto. No obstante, en su programa hizo todo lo contrario, apoyando al 100% a su querido amigo Enrique Guzmán. Hubo internautas que aseguraron que si TV Azteca hubiese conseguido las declaraciones de Frida Sofía, el programa Ventaneando estaría arremetiendo en contra de Enrique Guzmán, y no al contrario como lo que está sucediendo. Por su parte, Televisa también echó muy buen carbón a la carne asada, ya que en el matutino hoy, contrapusieron las declaraciones que Frida Sofía hizo para Imagen TV, comparando las declaraciones que hizo Frida anteriormente en una entrevista con Andrea Escalona. En el matutino tuvieron a una psicóloga y a una profesional en lenguaje corporal. Ambas analizaron las dos facetas de la hija de Alejandra Guzmán. Y como resultado dijeron que efectivamente, Frida sí tiene una dificultad psicológica que ha estado llevando en su vida. Esto último sí concuerda con lo que dijo Enrique Guzmán y su propia hija Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofía. Ellos han asegurado que sí tiene dificultades mentales y que debe de buscar ayuda profesional. Aún así, a pesar de todo lo que está pasando en redes sociales, se dice que este escándalo unió a dos de las televisoras más poderosas de México. Pero de igual manera, ambas fueron muy señaladas por darle todo su apoyo a un supuesto arremetedor. Lo cierto es que en las últimas horas hemos visto tantas caras de Frida como nunca antes. Hemos visto a la Frida que fue olvidada por su familia. Una joven cantante a la que se le arremetió íntimamente. Una Frida que aseguran que no dice la verdad nunca. Otra Frida que tiene afectaciones mentales. Y por supuesto tenemos a Frida Sofía, a quien pretenden acabar a través de los medios de comunicación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.